Según cifras del Registro de Vehículos Asegurados Robados de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, del total de los autos robados en el país, 7 de cada 10 son revendidos. El 1.5 son chatarrizados y el otro 1.5 se utilizan para cometer otros delitos. El 80% de los robos con violencia suceden en 9 entidades, entre ellas Guanajuato con el 6%. Tan solo en lo que va del mes de mayo, se han reportado cinco robos de vehículos en páginas de denuncia ciudadana en Facebook, pidiendo ayuda para localizarlos. Los robos han sucedido en diferentes puntos de la ciudad. Según los reportes, el 8 de mayo una camioneta Cheyenne fue robada en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la calle Obregón Sur. Un Mustang en color negro fue robado en la calle Aguadulce el 9 de mayo. Una camioneta Honda Guinda fue robada en una gasolinera de la calle Faja de Oro el 12 de mayo. Una camioneta Nissan Gris fue robada en la calle Ezequiel Ordóñez el pasado 14 de mayo, y el más reciente fue un bit gris en la calle Avenida del Trabajo este 17 de mayo. Según las publicaciones, los dueños de los vehículos han sido bajados de los mismos con lujo de violencia, e incluso uno de ellos fue lesionado con arma de fuego. Según cifras del semáforo delictivo, en enero se presentaron 26 robos de vehículos, 14 en febrero y en marzo 34. Mega Noticias